Támesis, territorio de esperanza Así que allá los vamos a estar esperando Dios los bendiga, cierra música Qué raro si hace ir a la sala y no verte Prende la tele sin nadie Que me acompañe esta noche Y que en las mañanas suban las persianas Támesis, territorio de esperanza